partes, porque últimamente hemos vivido mucha restricción en las áreas de deportes, que la gente de San Nicolás es una persona que hace mucho deporte, entonces, di lo que pasó en Sedeco, por favor, di esta historia, te voy a dar espacio. Mira, domingo, ibas con tu niña. Domingo iba con mi hija, ocho años creo que tenía en ese entonces, domingo en la mañana, no sé, diez de la mañana, nueve de diez de la mañana, usualmente, o anteriormente, yo antes iba mucho a Sedeco, corríamos, en la pista que está ahí, y peloteabas un poquito. Anteriormente te dejaban entrar en la cancha de Sedeco a jugar. ¿Atrás de la portería? No, no, en la cancha a veces te dejaban jugar, en un espacio, pues ahí. Reducido. Reducido, ¿verdad? Luego, pues, obviamente, pues que llegó Tigres y las Amazonas, bla, bla, entonces, dijeron, ¿saben qué? Váyanse atrás de las porterías. Ah, perfecto, entonces, tú antes, pues, podías correr ejercicio y te ponías a jugar un ratito atrás de las porterías de Sedeco, ahí había porterías, ahí en el espacio ese. Entonces, tú jugabas y sin nada, ¿verdad? Entonces, de las últimas veces que ya fui a Sedeco, porque digo, sí fue algo que a mí me desagradó, llegamos a Tigres este domingo, ponemos a hacer un poquito ejercicio y yo llevaba un balón con mi hija, pues, para patear atrás de las canchas de fútbol, de Sedeco, de las porterías. Entonces, pues, empezamos ahí, pues, digo, ¿qué tanto después se puede ocupar? Una niña. Una niña con un papá. En corto. En corto, o tiramos la portería que está aquí, o sea, ¿qué tanto puede haber? Entonces, en eso se me acerca a una persona de seguridad. Un encargado. De seguridad ahí, de Sedeco, y me hace el comentario, oye, ¿sabes qué? Este, no pueden aquí. No pueden estar. No pueden pisar aquí, ¿sí? O sea, les pido de favor que, por favor, sí se pueden mover. Y entonces, a mí me mola la atención porque digo, oye, pero no estoy pisando la cancha, estoy atrás de la portería y, aparte, estamos en un pedacito aquí donde no sé qué daño le voy a hacer a la parte de atrás, ¿sí? Dos personas, un niño y su papá, que tanto puedan lastimar el sacate. Pero bueno, y yo le he comentado, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento, en qué momento Sedeco se volvió tan, tan restrictivo, ¿sí? En decir, ya no puedes usar la cancha de fútbol, ni la, ni la cancha, ni atrás. Es más, no puedes ni ir a pisar el sacate. En ningún área. En ningún área donde haya sacate. Y yo me quedé así como que, oye. Entonces, esta persona amablemente me dijo, ¿sabes qué? Está bien, dame chance, déjame revisarlo con mi supervisor, a ver qué me dice. Digo, estamos hablando que es un domingo, nueve, diez de la mañana, no hay gente, no hay nada, o sea, está solo a esta hora. Y aparte, no hay daño que pueda un niño hacer ahí. Exactamente, o sea, no es de que, oye. Oye, pero ¿dónde te dijo? ¿Dónde te dijo que se pusiera? Ah, bueno. Entonces, así quedó. Llega esta persona y me dice, oye, ya hablé con mi supervisor y me comenta que no pueden pisar el césped que está atrás de la cancha. Si quieres, atrás de la cancha de la portería hay como un caminito que conecta la pista hacia la portería. Me comenta, si quieres, sube la portería, ¿sí? A ese pedazo donde no es sacate y que te esté tirando ahí, donde no es sacate. O sea, es nomás, no pisa el sacate. O sea, prácticamente esa era la instrucción. No quiero que empieces sacate. Obviamente, cuando me dijo eso, pues uno se empieza a molestar. Oye, a ver, fíjate lo que me estás diciendo. Me está diciendo que subo una portería que le diga a mi hija, vamos a subirnos un pie aquí arriba porque vamos a estimar el sacate. Pues mejor que jueguen aquí en tu casa, ¿no? Sí, entonces yo me empecé a molestar. Obviamente, esta persona de seguridad en su papel de... Pues sí, tiene una orden. Tiene una orden. Sí. Obviamente, llegó un punto en que volteó a ver a mi hija y mi hija así como que sorprendida y dije, ¿sabes qué? Innecesario. Innecesario de empezar aquí a hacer una... Una situación. Situación, confrontación. Dije, ¿sabes qué? Ok, perfecto, entendí. Muchas gracias. Agarro mi valor y vámonos.